Sumitagra Sumitagra es una empresa de origen japonés dedicada a la investigación y el desarrollo. Los productos que llegan a Argentina son evaluados y adaptados a las condiciones de los campos de nuestro país. Vamos a hablar ahora acerca de FIRS, este nuevo herbicida que fue recientemente lanzado y que posee una nueva molécula. Todas las características en esta nota. En esta oportunidad estamos lanzando una nueva tecnología a campo que es un nuevo herbicida que se denomina FIRS y es a base de Flumioxacin que es la molécula de Sumisoya con una nueva tecnología, otra molécula que es Axiv Technology y es muy selectivo, muy específico para control de gramíneas que es una problemática importante acá y también de Ataco. Hace 5 años que se comenzó con el desarrollo del mismo y nosotros tenemos un equipo propio de desarrollo en Sumit muy amplio que son entre 8 y 10 técnicos que están regionalmente a lo largo de todo el país. Entonces van adaptando la tecnología a diferentes situaciones de cada región. Se ha hecho de esa manera el desarrollo del producto en soja y en maíz, bueno, desde hace 5 años que estamos trabajando con esto. Aquí el ingeniero Luciano Devanis, que es el representante técnico de Sumitagro en la zona, hizo diferentes ensayos en soja. Hay tres fechas de aplicación justamente para que el producto enfrente diferentes condiciones que se iban a dar en cada situación y vimos que se adaptó perfectamente a todas ellas teniendo una contundencia. La primera fecha de aplicación ya tiene 70 días y todavía vemos efecto de la herbicida en el suelo, mientras que la más cercana tiene 40 días y bueno, también está trabajando muy bien el producto. La dosis recomendada actualmente es, el producto viene en un pack y el pack puede ser para 9, 10 u 11 hectáreas. Nosotros aquí en el norte, dada la alta presión de gramíneas que hay, que creo que es el posicionamiento más importante, recomendamos la dosis para 9 o 10 hectáreas, o sea, la dosis más alta y realmente estuvimos teniendo muy buenos resultados. Bueno, también vimos algunos tratamientos para maíz que también fueron muy efectivos. Puntualmente esta zona es una zona de mucho problema de gramíneas y esta molécula nueva, Axib Technology, que se llama piroxasulfone la molécula, es bien específica y muy contundente para el control de gramíneas. Y particularmente en esta zona, que es bastante inestable, las condiciones atmosféricas, que quizás tenemos primaveras que son muy lluviosas o en otros años primaveras que son muy poco lluviosas. Entonces, ante esas diferentes condiciones ambientales que se pueden dar, este producto aporta una estabilidad muy importante, porque por un lado es muy poco sensible a elixiviarse, es muy poco probable que se elixivie ante una lluvia muy abundante, o por el otro lado también necesita pocos milímetros para su incorporación. Entonces, se adapta a diferentes condiciones, lo cual es muy importante en esta zona que uno hace una inversión alta eligiendo un pre-emergente y nunca está seguro de qué condición climática se va a presentar. Un aspecto importante, el producto hoy es un pack, que viene una parte sólida y una parte líquida, siempre hay que tener en cuenta de primero aplicar la parte sólida en la mezcla y después la parte líquida. Y bueno, respecto a la aplicación también es importante que es un herbicida dirigido al suelo, porque es un herbicida residual, para eso necesitamos que llegue al suelo y por lo tanto, si hubiera malezas emergidas con una cobertura verde importante, más de un 20% o 25%, se recomienda hacer un tratamiento previo para controlar esa cobertura verde, puede ser con glifosato, graminicida o, bueno, si fuera a taco, puede ser 2,4-D o distintos tratamientos, pero todo lo que sea control foliar y recién después incorporar el herbicida residual. Submitagro, bueno, es una compañía japonesa y dado a eso tenemos convenio y acceso a muchas moléculas de origen japonés de distintas compañías que tienen convenio con nosotros. Actualmente, bueno, tenemos varios proyectos en desarrollo, digamos, y también varios proyectos que todavía se están analizando en una etapa previa a desarrollo, que es un análisis de mercado. Y bueno, para el NOAA lo que puede llegar a ser interesante son algunos insecticidas que estamos pensando para futuro, sobre todo para poblaciones de lepidópteros que no son controlados por soja intacta. Y también, muy importante, estamos frente al desarrollo de algunas moléculas fungicidas, algunas carboxamidas, que, bueno, es interesante para incorporar ya sea en poroto y en soja acá en el NOAA. Así que eso sería lo que tenemos por venir en algún momento. Y también, bueno, muy importante para la región, porque, bueno, esta es la principal región citrícola del país, lo que es la provincia de Tucumán. Ya el año que viene vamos a salir con el lanzamiento de una nueva molécula herbicida, que es interesante porque es una herbicida que tiene control foliar de gramíneas y también control residual. Así que, bueno, es muy interesante para lo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!